El 29 y 30 de junio en el Centro Cívico de Nuevo Laredo. Muy bien, ¿en qué consiste todas estas actividades que van a tener este fin de semana? Bueno, más que nada este evento es para reunir a toda la gente, a toda la banda, a todos los chavos que les gusta lo que viene siendo el anime, el cosplay, los videojuegos, los torneos de cartas. Y bueno, pues un evento, obviamente la cereza del pastel de un evento viene siendo los invitados. En este evento tenemos un invitadoso de lujo, que viene siendo el actor y director de doblaje, Carlos Hugo Hidalgo, directo desde el DF, quien entre todos sus personajes, bueno, hay que mencionar que es la voz de Ranma y medio. Ranma Saotome. Y bueno, aquí está con nosotros, Carlos Hugo Hidalgo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sobre este evento, platícanos un poco sobre tu carrera. Bueno, mira, yo inicié mi carrera en 1990 y pues bueno, conforme van pasando los años, pues se va uno desarrollando dentro de esta especialidad. Hay que ser actor, porque muchos creen, y lo hago la corrección ahorita de una vez, no seas actor de doblaje porque estudias un curso, sino haces tu carrera y estudias el curso. Y pues bueno, fueron años primero de estudiar y pues aquí logramos entrar en este mundo del doblaje. Bien, ¿algunos personajes de los más reconocidos que tengas en tu carrera? Pues obviamente el primero con el que me identifica la gente es Ranma. Actualmente pues está Papaleta, de un show más. Generador Rex, soy Noah. En Dragon soy Wolfwood. Otro anime que es El Anillo Mágico. Soy Miki Kaoru, etc. Te puedo decir muchos. Bien, ¿y tendrás ahí una conferencia para todos los fans en este evento? Claro, sí, con mucho gusto ahí estaremos contestando también cualquier duda y exponiendo un poquito lo que es el doblaje. Bien, muchachos, ¿el evento tendrá un costo? Claro que sí, la entrada al evento son de 50 pesos y bueno, se llevará a cabo el día sábado y domingo. ¿Va a haber concurso de cosplay o algo por el estilo? Sí, precisamente habrá concurso de cosplay para que toda la banda que quiera venir como caracterizada de su personaje favorito, bueno, se anime y que venga al Centro Cívico porque habrá premios, habrá concursos en los dos días, no solo de cosplay, también los torneos de videojuegos y creen que son los más alza en manejar el control, en el Smash, en todos los torneos que vamos a manejar, bueno, pues también los invitamos. Bien, correcto. ¿Tendrán premios a los ganadores? Sí, ahí en la página de Animetronic hemos estado publicando las fotos de los premios para todos los ganadores, para cada concurso y pues son muy buenos entre figuras de colección, también playeras y tenemos por ahí unas cámaras Canon también, ¿verdad?, que están de lujo, entonces para que estén atentos. ¿Es la primera vez o ya son varias exposiciones que han llevado a cabo? No, esta ya tenemos varias con Animetronic, esta viene siendo la segunda edición de verano, pero en total viene siendo la cuarta, la cuarta. ¿De nueva cuenta cuándo y dónde va a ser? Es en el Centro Cívico de Nuevo Laredo los días 29 y 30 de junio. Sábado y domingo. Sí, bien. Correcto, Carlos, Hugo, Hidalgo, ¿algo más que quieras comentar al respecto? ¿Una invitación que quieras hacerle a todos los fans? Pues nada más que ahí los esperamos para que participen en los concursos y que estén en la conferencia y como diría Ranma, si no van, ¡les aplico el truco de las castañas! Y como dice también Papaleta, ¡vayan! Porque va a ser un buen show. Correcto, ¿algo más que quieran comentar? Pues no se queden sin asistir, se lo van a perder si no van, es un invitado de lujo y pues no todos los días se tiene a Ranma, Sábado Tome en tu ciudad, ¿no? Entonces, los invitamos. Ya está. Entonces nada más, van a tener este...